Hoy vamos a hablar de qué produce el omeprazol a vitaminas como la B12 o a minerales como el magnesio. Realmente el omeprazol, como todos los medicamentos, no es inocuo. Es decir, los medicamentos son efectivos para tratar algunas enfermedades, pero pueden producir algunos efectos que no queremos en el organismo. Bueno, uno de estos es el déficit en la vitamina B12. Voy a explicarle lo más sencillo posible cómo es el mecanismo. Para que la vitamina B12 se absorba en el organismo, necesita que esté el ambiente ácido dentro del estómago para que un elemento especial, que es el factor intrínseco que está en las células parietales, lo active. Pero para que esta vitamina B12 se active y sea efectiva, requiere que esté en un medio ácido y el omeprazol, al ponerlo en un medio alcalino, pues interfiere con la absorción de esta vitamina. Pero esta interferencia no es completa. Es decir, no elimina toda la vitamina B12, sino de manera parcial. Observen este estudio que hicimos nosotros en la Universidad Nacional de Colombia, en el cual tomamos pacientes que venían ingiriendo omeprazol tres años versus pacientes que lo tomaban más de tres años. Y miren que antes de los tres años no pasa nada, pero después de los tres años, solo el 7.5% de los pacientes presentaban déficit de vitamina B12. Es decir, de todo el universo de pacientes que toman omeprazol, si usted lo toma tres años seguidos, lo cual es supremamente raro, me refiero continuamente, solo el 7.5% van a tener un déficit de vitamina B12. Entonces, tampoco es para alarmarnos. En este artículo reciente publicado en JAMA, confirma esto. Otro déficit que está comprobado que produce el omeprazol es que puede bajar los niveles de magnesio. En este estudio vemos que los niveles de magnesio se bajan, pero de manera ligera. Sin embargo, hay que estar pendiente de esto para cuando estamos tomando omeprazol de manera continua, sobre todo cuando usted lo toma uno o dos años. En resumen, entonces, deberíamos estar vigilando los niveles de magnesio. Deberíamos vigilar los niveles de vitamina B12 después de dos o tres años de uso continuo del omeprazol y probablemente aplicarnos una ampolla de vitamina B12 si los niveles están bajo, lo cual, como les digo, es alrededor del 7% de los pacientes. Para finalizar, entonces, sabemos que como todos los medicamentos debemos hacer un uso racional del omeprazol, solo tomarlo cuando esté indicado y estarnos controlando los niveles de vitamina B12 y magnesio si lo tomamos por más de tres años de manera continua. Continúa Continúa